¡Adiós, Lidia! ¡Dile adiós a mami! ¡Adiós, mami! ¡Madre mía, pero qué lista! Igualmente voy a leerla, a ver qué dice. Bañar al bebé al mediodía, dar al biberon antes de la siesta, 30 minutos después y cambiar su pañal cada vez que sea necesario. ¿En serio, Lidia? Aquí no dice nada que no sepa ya. ¡Vamos, Obdulio! Nota extra. Obdulio ya está dando sus primeros pasos. No lo dejes mucho tiempo solo porque se aburre y hace travesuras. ¡Besitos! ¡Hola, Esther! ¿Cómo estás? Ya te cuento. Hoy es un día maravilloso. Sería una locura no salir a la calle. ¿Dos horas más tarde? Luna, no me has hecho un spoiler. Me has contado toda la película. ¡Ups! Bueno, eras tú quien quería que le contara cómo me fue en el cine. Espera. ¿Dónde está Obdulio? ¿Obdulio? 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 ¡Obdulio! Al mismo tiempo... ¡Hambre, hambre! ¿Me ha sido muy curioso? ¡Madre mía! He perdido al bebé de Lidia. Llamaré a la policía. Buenos días, policía. He perdido al bebé de mi amiga. Necesito encontrarlo, porfis. Primero, debe calmarse. ¿Cómo quiere que me calme? He perdido al bebé de mi amiga. Tal vez esté secuestrado o se lo llevó a un alien. En este momento no puedo ayudarla. Debe cooperar con la policía. Pasó la llamada al departamento de niños perdidos. Allí la ayudarán mucho mejor que yo. Departamento de niños perdidos. Vale, voy al baño y vuelvo. Genial, cariño. Ya sale tu comida. Caramba. ¿Aún no regresa? Bueno, ya debe estar por llegar. Ahí la dejo. Ti, huesa, huesa. Mmm, si gusta. ¿Qué tal las hamburguesas? ¿Te gustaron? ¿Qué hamburguesas? Acabo de regresar del baño. Las he dejado aquí mismo. No seas mentirosa. No he visto nada. ¿Cómo que mentirosa? Me ha hecho mil preguntas ya. ¿Cuándo va a empezar a buscar al bebé? Hasta he empezado a buscarlo yo primero. Vale, última pregunta. ¿Dónde está la madre? Oh, la madre del bebé está grabando vídeos para el canal de Pin y Pon Plus. Por cierto, ¿ya estás suscrita? Ups, aún no. Pues muy mal. Suscríbete ya al canal de Pin y Pon Plus y ayúdame a buscar al bebé de Lidia, porfis. Forevers, si habéis visto a Abdulio, dar a like y escribir en los comentarios. ¿Dónde creéis que puede estar el bebé de mi amiga, porfis? Quiero algo fresco, único, que me haga ver glamurosa como una verdadera estrella de cine. No te preocupes, te vas a quedar guapísima. Hoy haré mi mejor creación. Buscaré los tintes. Vale, cerraré los ojos y no los abriré hasta que esté más brillante que el sol. Caramba, ¿por hacer el cambio de look me debes tirar del pelo? Ah, ¿sí? Algo he escuchado de la técnica chi en el cabello. Haz lo que tengas que hacer para que el cabello me quede divino. Cinco minutos después. ¡Listo, guapa! Ya tengo todo. ¡Madre mía! ¡Eso mismo digo yo! ¡Es el mejor pelo que he tenido en mi vida! ¡Mi novio se va a morir cuando me vea llegar así a nuestra boda! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Obdulio! ¡Obdulio! ¿Has visto a este bebé? ¿Lo has visto? ¿Has visto a este pequeñín? La siento, es que todos los bebés son iguales. ¡Claro que no! ¡Obdulio! ¡Es Obdulio! No es como los otros bebés. ¡Obdulio! ¡Vuelve! Iré a la policía de nuevo. Con este dinero me compraré un barco gigante y viviré en el mar. Necesito robar un auto o algo con lo que pueda moverme. Esta mochila de dinero pesa una barbaridad. Ahí viene un taxi. ¿A dónde va? Directo al aeropuerto, compi. ¿Compi? Eh, pero si tú eres un ladrón. Baja de mi taxi ya o llamo a la poli. Tranquilo, lepa. Ya me piro de esta chatarra. No llames a la poli. Jopetas. Solo a mí se me ocurre subir un ladrón a mi taxi. Tengo mucha suerte de que no me vieran. ¿Habrían pensado que soy un cómplice? Oh, allí está una clienta. Hola, ¿ha visto a este niño? No, no lo he visto. ¿Qué le pasa a esta radio? Obdulio, ahí está. Obdulio, espere. ¡Pare! ¡Obdulio! Pobre chica, seguro que está pirada. Le falta un tornillo o qué sé yo. No se sube y pretende que espere. Yo tengo que trabajar. Necesito encontrar ese taxi como sea. Espera, era el taxi 64. Si llamo a la línea de taxis y les explico, seguro que me dicen dónde está. Ya os dije que no he llevado a ningún bebé en el taxi hoy. Decirle a esa chica que busque en otro lugar. Venga, recogeré a esa linda parejita de allí. Al hospital, por favor. Pronto. Mi esposa está a punto de tener un bebé. ¡Madre mía! ¡Qué dolor! Creo que el bebé nacerá aquí en el taxi. ¿Qué? No puede ser. Apenas cambié la tapicería ayer. ¡Arranqué! Vale, vale. Entiendo que es una emergencia. ¡Aceleraré! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡He roto aguas! ¡Madre mía! ¡Ya nació nuestro bebé! Hola, Luna. Llevas razón. Hay avistamientos de un bebé en un taxi. Hemos hablado con la línea para la que trabaja y se dirige ahora mismo al hospital. ¿Al hospital? Oh, no. Espero que Obdulio esté bien. ¿Qué? Él no es mi bebé. Es muy grande. Y creo que ya camina. ¡Ah! Cariño, no digas eso. Mira, tiene mis ojos. Y es tan grande porque salió al fotachón de su padre. Cariño, pero si está vestido. Caramba, es cierto. Los chicos hoy en día están más adelantados que nunca. Ya estamos en el hospital. Debo llevar mi coche al autolavado. Entonces, doctora, eso no es nuestro bebé. Es imposible que un niño nazca de este tamaño y menos con ropa. Su esposa lleva un bebé en la panza, no un centro comercial. Llevaré a este peque con los demás bebés para que duerma una siesta mientras llega la poli de niños extraviados. No puede entrar así a ver a los bebés. Me ha llamado la poli para decirme que el bebé de mi amiga está aquí. ¿Y cuál de todos estos bebés es? Pues es, es, ¿este? Obdulio, ¿eres tú? ¿En serio ni sabe cómo es el bebé que busca? Es que todos los bebés se parecen mucho. Todos los que me lo dijeron tienen razón. Así no voy a encontrar a Obdulio nunca. Tranquila. No inundes el hospital. Estos bebitos no llevan flotador. ¿Qué le diré a mi amiga? Ya está por llegar. ¿Cómo le explico que he perdido a su hijo? Dígame. ¡No! Ven, debes hablar con la doctora. Quizás te recete una tila o algo para que te calmes. ¿Cómo es posible que el vuelo lleve retraso? Para la próxima espero que vaya a tiempo. Si no, no volaré más en esta aerolínea. ¿Cómo haré para encontrar a Obdulio? Los bebés no caen del cielo. ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí estás! ¡Allí está tu mami! ¡Larga vida a los videojuegos!